Me contaba un profesor que una vez, cuando recriminó a un alumno que estaba copiando notoriamente al compañero de al lado, el alumno le dijo, pero diría una cosa, si los diccionarios se copian todos entre ellos, yo no voy a poder copiar, ¿qué problema tiene? Dio para risas, ¿verdad? Pero, en el fondo de esta situación, un poco focosa, está que el muchacho hace trampa en el examen porque no cree que ese método de enseñanza le vaya a ser de utilidad verdadera. Casi usando la misma palabra. Imagínese que el muchacho tiene un problema de salud y que cree, realmente cree, que el sistema de salud le puede ayudar en algo. Entonces, va un médico y el médico lo escucha y dice, bueno, mire, yo necesito hacerle un examen de orina. ¿Usted cree que ese muchacho, si cree realmente, si confía en esa institución, en la túnica blanca y en el estetoscopio enroscado en el cuello, se le va a ocurrir pedirle prestado la orina a otro para hacer trampa? Ni por asomo. Va a ir con su orina y se va a exponer verdaderamente porque él, en ese momento, cree que lo van a ayudar. Por lo tanto, podemos pensar que un ser racional, inteligente, honesto, hace trampa en un examen de estudiante o de medicina, solo cuando no cree en el evaluador de ese examen. No cree que le vayan a dar ninguna solución que a él le sirva. Entonces se lo saca de encima. Sí, fulano, me prestás el orina que voy a tener que... Y ya está.